Hay un ser, que es el Dios de mi vida, Cuyo nombre a mi pecho es que me sepa, Si estoy dormido, en mis sueños aparece, Cuando despierto, me mata el dolor, Yo la quiero con amor de fuego, Un pasión que a mi pecho le alcanza, Pero vida mía, ya perdí la esperanza, De poderme en mis brazos soñar, Yo le pido a mi Dios que me quiera, Este amor que es toda mi ilusión, Que si la pierdo, mejor quiero la muerte, Amor ingrato, porque me olvidó, Va por la otra.